Bueno, efectivamente la situación del sector que es cero industrial es sumamente crítica. Yo creo que ya estamos en la etapa de agonía por cuanto no se han definido las políticas públicas necesarias para que el sector se oxigene y pueda volver a producir a las escalas que producía hace 10 años, 15 años y pueda llevar al mercado la cantidad y variedad de productos que el venezolano estaba acostumbrado a encontrar en las neveras de los automercados y en las panaderías y en todas partes. El queso venezolano... Muy bueno, o había sido muy bueno cuando había abundancia, ¿no? Bueno, en lo que respecta a la parte industrial yo le puedo garantizar que el queso venezolano es de altísima calidad porque nosotros seguimos produciendo, aunque estamos produciendo menos... Con deficiencias, con dificultades, pero no están siendo... Con muchas dificultades, pero la calidad no la hemos sacrificado para nada. O sea, la calidad del queso venezolano se puede medir con la calidad de cualquier queso en el mundo. Inclusive en Venezuela, para producir un kilo de queso blanco pasteurizado, utilizamos entre 8 y 8,5 litros de leche. Y para producir los quesos amarillos, entre 9,5 y 9,8 litros... 9,7, perdón, litros de leche. O sea, que la proporción de leche y de buena calidad, en eso sí podemos decirle al público consumidor que puede tener toda la confianza del mundo en nuestros quesos porque son de altísima calidad. Ahora, ¿qué pasa? Que se ha mermado la producción. En parte por lo que decía Roger ayer, que la producción lechera ha caído y no se ha importado leche en polvo suficiente para desviar la leche de la puerta de corral hacia las queserías. La quesería nacional consume alrededor del 80% de la leche que se produce en el país. Eso te iba a preguntar, ¿en cuánto dependen ustedes de la leche nacional y en cuánto dependen de la leche importada para la fabricación de los quesos? En los quesos no se utiliza leche importada. No se utiliza leche en polvo tampoco, no está permitido por la norma. Y solo se usa leche a puerta de corral, que esa leche debe tener una calidad... Que se utiliza cuando sea importada. Esta leche a puerta de corral está en las fincas, se produce en las fincas en Venezuela, en las cuencas lecheras, y es trasladada a las plantas desde que sale del aubre de la vaca hasta que llega a la planta, tiene que estar en un proceso de frío. Y al llegar a las plantas, todas las plantas pasteurizan esta leche. O sea, por eso es que está garantizada la inocuidad de nuestros quesos. Nosotros utilizamos empaques de altísima calidad también. Todo esto conforma lo que se llama las buenas prácticas empresariales. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? El problema es que al mermar la leche ha habido una puja hacia el alta de los precios de este producto. El producto que escasea, por supuesto, es un producto que se pone caro en el mercado. ¿Ha subido mucho el queso nacional? La leche ha subido... De 150% ha subido la leche desde enero hasta ahorita. La leche venía del año pasado, se reguló a 4.60 en mayo, y en diciembre ya estaba en 10, en enero apareció en 11, y ya ahorita tenemos leche a 2.24. Entonces, con una leche... Y aún así no va para costos operativos, al parecer. No, entonces la industria se ha visto obligada a aplicar endeudamientos, lo cual la ha llevado a esta situación de crisis que tiene. Y, por otro lado, el problema con las divisas... Yo se te voy a preguntar, ¿cuánto o en cuánto puede depender la industria del queso nacional de divisas? Bueno, nosotros hemos solicitado y en parte hemos sido escuchados que la importación debe hacerla la industria, porque la industria es la que sabe qué volumen debe importar de productos para abastecer el mercado y hace un mix con el producto nacional. ¿Qué pasa? Que esto se ha distorsionado, se le dio muchas divisas y muchas importaciones a empresas de maletín y en este momento, que trajeron cantidades de queso y en este momento a la industria se le adeuda una cantidad importante en lo que se consideran las autorizaciones de divisas y las liquidaciones de divisas. Y entonces, si esta situación no se corrija a corto plazo, ya estamos en mora para el abastecimiento de diciembre. No se pueden hacer importaciones porque los proveedores no aceptan despachar hasta tanto no les paguen. Ahora, porcentualmente, ¿cuánto abastece el mercado del queso nacional y en cuánto abastece el mercado el queso importado? Bueno, en esta lámina podemos ver, lástima que no salió a colores, salió en blanco y negro. Sin embargo, yo puse aquí que para el año, el consumo estimado de quesos en Venezuela, para el año 2013, el 45 mil toneladas correspondió a la industria, 34 mil toneladas a las importaciones y 70 mil toneladas a los informales. Aquí podemos ver... O sea, que se desvía todo eso básicamente hacia el mercado informal, a la buhonería. A la buhonería y al mercado informal. Porque tú vas por cualquier puesto de economía informal y vas a encontrar quesos. Y este mercado informal que tenemos aquí, el problema que tiene es que no tiene registro sanitario, no cumple con normas de calidad. Y ese es el queso informal que está, sin registro sanitario, que está llegando a la mayoría de los consumidores. Entonces, ese es uno de los asuntos que nosotros venimos alertando, porque el consumo de quesos sin la debida regulación sanitaria puede ocasionar problemas de salud pública. Porque hay enfermedades que se transmiten a través de la leche, y la leche es sumamente perecedera. Sí, claro. Entonces, la leche... Por eso es que es importante el proceso de pasteurización, en el caso de los... Que nosotros como industria lo hacemos. Pero en el caso de los informales, no, esa leche llega caliente, no se sabe en qué condiciones, no tiene ninguna... ¿Y quiénes le venden a esos informales los quesos? Bueno, eso se va moviendo el mercado de la producción de leche hacia quien la paga mejor. Claro. Entonces, los informales la pagan mejor, porque pueden trasladar eso al producto final. Claro. Y entonces... O multiplican los precios y lo venden a lo mejor... Sí, y entonces, ¿cuál sería el beneficio de liberar toda la cadena? O sea, aguas arriba y aguas abajo. El precio de la leche y los productos que se elaboran con ellos. ¿Qué va a haber mayor oferta? Y al haber mayor oferta, se produce una competencia. Y esos informales van a tener que salir y va a haber una mayor... Se va a motorizar o se va a movilizar más el sector industrial. ¿A ustedes le han planteado al gobierno la liberación, entonces, de todas las cadenas de comercialización? Claro, claro. ¿Y qué han respondido? Y eso es lo más sano. Bueno, tenemos entendido que se están estudiando las medidas de políticas públicas que se dictarán pronto, pero... Nosotros hemos venido planteando... ¿No sea pronto el más relativo que estamos esperando hacer? Bueno, esperemos que sea pronto, porque de verdad, para el sector nuestro, es sumamente urgente que se definan las políticas públicas. Sumamente... En lo que respecta a los precios. En lo que respecta a las regulaciones, nosotros lo que queremos es que se desregule toda la cadena. O solicitamos. Y estamos respaldando esa solicitud con estudios técnicos. Y en el caso de las importaciones, que se le dé la prioridad a la industria, para que la industria importe exclusivamente lo que va a consumir y puede abastecer así el mercado. Es decir, que tú me comentabas antes que el abastecimiento para el último trimestre del año está en riesgo. Está en mucho riesgo, altísimo, porque no se han hecho las aprobaciones adecuadas de las divisas que están pendientes, de la industria, de las deudas que tiene la industria y, por supuesto, los proveedores. ¿A cuánto es la deuda que tienen? Supera los 30 millones de dólares, sin contar la de los proveedores, que eso es grave, porque los proveedores de envase, perdón, del empaque, que es un empaque muy especial que llevan los quesos, también hay una deuda importante para ellos, y los cuajos y los fermentos. De fermentos. Si no tenemos cuajos y fermentos, aunque tengamos leche y tengamos precios, no podemos fabricar los quesos. Bueno, es difícil, entonces, la industria de los quesos. Es muy difícil. Bueno, gracias.